En mi opinión personal, Netflix tiene un contenido medio choto. Pero hace poco se vi una película que a mí me gusta mucho. Mother de Darren Aronofsky. El tipo que hizo películas como El Cisne Negro, El Luchador y Wrecking for a Dream. Mother es una película que divide aguas. Cuando la fui a ver, éramos cinco en la sala, a dos nos había gustado y a los otros tres que estaban arriba mío les había parecido un alfajor de caca triple con dulce de mierda. Si bien considero que Mother es una buena película, no considero que sea la mejor del director. Pero más que nada por las declaraciones que hizo Aronofsky. Como la gente no entendía su película, el tipo fue a entrevistas a explicar su película. Gran error. Para mí si un artista sale a explicar su obra la manquea. Porque creo que todo tiene que estar a libre interpretación de cada uno. El tipo sale a explicar la película, los medios lo levantan y me veo que te condiciona a la hora de interpretar la película. Igual cuando salió del cine, mi entendimiento por la película era más o menos parecido a lo que explica el director. Sin más palabras, pasemos a hablar de Mother de Darren Aronofsky. ¿Cómo me va a costar decir ese nombre en el video? Mother es una película estrenada en el año 2017, protagonizada por Javier Bardem y Jennifer Lawrence. La película comienza con ella que se despierta un día de sol y se pone a charlar con el marido. Le pregunta que cuándo volver a escribir, por lo que nos enteramos que es escritor. Ellos viven en esta casa en medio de la nada que Jennifer se encarga de mantener. A todo esto una noche llega un hombre a su casa. Se encuentra medio enfermo, entonces cuidan de él. A Jenny medio que esto no le cabe. Después viene la mujer de este tipo, interpretada por Michelle Pfeiffer. Bueno, medio que son redes ubicados. Cogen en cualquier lado y no hacen caso a las normas de convivencia de la casa. Por ejemplo, se toquetean en la oficina del escritor y rompen un cristal muy preciado para él. Después llegan los hijos de este matrimonio y peleando uno de ellos mata al otro. Luego de esto el escritor escribe su tan preciado libro que se convierte en un éxito. Se hace mundialmente famoso y miles de personas lo aman y quieren conocerlo, verlo, adorarlo, tocarlo, amarlo. Todo se desmadra por completo a tal punto que empiezan a haber guerras, disturbios y un montón de cosas por toda la casa. A todo esto, dato curioso, Jenny está embarazada. Tiene a su bebé y los fanáticos de él lo matan venerándolo. Primero es el nuevo salvador y luego comen de su carne y lo veneran en distintos idiomas. El tipo a todo esto ni bola a su mujer, él solo quiere ser adulado. Jennifer Lawrence termina destruyendo su casa para que todo vuelva a iniciarse, con una nueva Jennifer despertando. Básicamente ese es el resumen de la película. Ahora vamos con la primera interpretación dada lamentablemente por su director. El sentido bíblico. Para los que tengan un mínimo de conocimiento de religión en general, podrán hacer más fácil el paralelismo de que la película es la biblia comprimida. Jennifer Lawrence vendría a ser la tierra o la madre de naturaleza o, por qué no, la pachamama. Javier Bardem vendría a ser Dios. La actora, este que no me acuerdo el nombre, vendría a ser Adán. Michelle Pfeiffer vendría a ser Eva. Y los hijos vendrían a ser Caín y Abel. La película entonces, mientras avanza, nos cuenta la historia de la biblia. Y un dato a aclarar es que ninguno de los personajes en la cinta tiene un nombre propio. Jennifer Lawrence es madre. Javier Bardem es él. Adán es hombre. Michelle Pfeiffer es mujer. Y finalmente los hijos del hombre y la mujer. Concentrándonos en los personajes principales, madre claramente es, por lo que dijimos antes, y no solo porque sea madre en la cinta, sino que también es la madre de todos. La que les da un hogar para vivir. La madre naturaleza. Aunque también haciendo un paralelismo con el sentido bíblico, también hace referencia a la Virgen María. Madre da luz al Hijo de Dios, venerado y asesinado por la humanidad. Incluso estéticamente es parecida a una virgen. E incluso en el postre de la película, vemos como si ella fuese una estatua religiosa. Incluso su actitud es compasiva y buena en todo momento, hasta que estalla de ira. También es curioso que ante el primer coito que sucede en la película, ella queda automáticamente embarazada a la mañana siguiente. Y ella siente esto, no hace falta que sea un test ni nada. Ella sabe que está embarazada como si fuera obra del Espíritu Santo. Muy de una. Madre es madre en todos los sentidos. Cabe aclarar también que el personaje de Jennifer y la casa son uno solo. Durante toda la película vemos que la casa sangra y que la casa late, y Jennifer siente estos latidos. Esto es porque la casa y Jennifer son un solo organismo. Es acertado llamar él a Dios, ya que en varias culturas Dios no tiene nombre. Es un ser superior que no tiene un nombre propio. Al igual que el personaje. La película no nos dice que él crea a los seres humanos, pero sí es el encargado de querer que se queden en su casa, de acobijarlos, de darles un lugar. Es curioso como estos humanos invitados al reino de Dios, tenían una sola regla, no entrar en la oficina del escritor y no agarrar el coso ese. ¿Y qué van y hacen? Van, entran y agarran el coso ese y lo hacen verga. Al igual que en la religión, Adán y Eva tienen prohibido comer del fruto prohibido, y bueno, van y lo comen. El libro que escribe es la Biblia. En la película nos dicen que él ya había escrito un libro anteriormente, pero que no había tenido tanto éxito. Este viejo libro es el Viejo Testamento, y este nuevo que escribe es el Nuevo Testamento. Que sí funciona bien y revoluciona el mundo. Es interesante cómo es mostrado Dios en esta película, un tipo que pareciera ser bondadoso y bueno, pero que en realidad es narcisista y egoísta. Lo único que quiere, que desea, es ser alabado, es ser venerado. Es feliz con todo lo que está pasando, y no le importan las guerras o muertes en el mundo, ni siquiera la de su propio hijo. Él solo quiere atención. También, Dios, es visto con simbolismo en la película como las dos caras de la moneda. Dios también es un espejo del diablo, como vemos en este plano, donde tiene unos cuernitos pintados cual demonio en una foto rota. Madre descubre a la escritoria al hombre, que es invitado a su paraíso personal, tener un raro encuentro en su baño. En este encuentro vemos que el hombre tiene una marca donde está su costilla. Luego de esta secuencia, al día siguiente una mujer se presenta en la casa, la esposa del hombre, hecha de su costilla, al igual que Eva fue hecha de la costilla de Adán. En la Biblia, Caín mata Abel, al igual que los dos hermanos en la cinta. Es cuando es presentada la familia que todo el caos comienza a surgir. En la escena del velorio, una pareja sube a la bacha y la rompe inundando la casa. Esto es una alegoría al gran diluvio que inundó la tierra y no le salvó a pocas personas. Luego de esta fiesta velorio donde la casa se veía abarrotada de gente, madre enfurece y los echa a todos. Hasta acá, lo tocado en la película forma parte del viejo testamento. Luego tienen relaciones, ella queda embarazada y él escribe el nuevo testamento que cuenta la historia de Jesús básicamente y toda nuestra historia como humanidad desde ese año cero. Un dato curioso es que la película fue llamada primeramente El Sexto Día. Esto es por la creencia que se tiene de los seis días que se tomó Dios en crear la tierra. Al séptimo descansó. Como vemos en este simpático dibujo, primero hizo el día y la noche, luego el cielo y el mar, luego las plantas, el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas, el quinto aves y peces, el sexto los animales y las personas y el séptimo era muy domingo. Por eso es llamado Sexto Día ya que no nos cuenta la historia previa al nacimiento de los humanos. Es Eva también una imagen tentadora en la película como bien se lo mostraba en la machirura de la religión. Está constantemente desafiando y tentando. Visualmente se la ve mucho más provocativa que lo que nos muestran del personaje de Jennifer Lawrence, la otra mujer en la cinta. Otro dato curioso es que el personaje de Kristen Wings se llama Heraldo. Los Heraldos básicamente son los encargados de repartir, esparcir la religión por el mundo como pasa en la película con este personaje. La película en esta segunda parte se transforma en una total alegoría de la historia luego de la religión católica en el mundo y todos los derivados de la misma, claro. Luego de que Dios crea la Biblia muchos fanáticos lo empiezan a seguir y a adorar. Las guerras comienzan e incluso otras religiones. Aronofsky nos dice que la religión es la causante de todos los males de nuestra sociedad moderna ya que luego de esta misma solo vino destrucción, causante de las guerras y la desigualdad social en gran parte de la historia del mundo y Dios, ante todo esto hace la vista gorda. Como dijimos antes Dios lo único que quiere es ser amado. Ella le pide que por favor saque a todos de la casa y él le dice que quiere que se queden. Quiere ser amado a costa de la madre naturaleza. Un quiebre se da también cuando Cristo nace ya que se da una breve paz en la tierra. Los fieles le entregan regalos al recién nacido como los reyes magos. Paz que es interrumpida de tantas alabanzas que recibe el recién nacido que es arrebatado de las manos de su madre por su padre. Al próximo salvador la sociedad termina matándolo comiéndolo y bebiendo de su cuerpo en una alegoría de la última cena donde Cristo refiriéndose al pan y al vino dijo que era su cuerpo y que beban y coman todos de él. Aunque se sobreentiende que este bebé recién nacido hijo de madre y de Dios es Jesucristo podríamos interpretar que madre no solo toma el papel de la Virgen María en la película sino también del mismo Jesucristo. Es madre la que se sacrifica por los pecados de la humanidad y resucita nuevamente al igual que Jesucristo entregando todo su amor para un bien mayor. Es ante este acto que Dios le dice a madre que debe perdonarlos. Ella obviamente le dice que está re loco que cómo va a pensar algo así cómo lo voy a perdonar. Pero Dios le dice que debe perdonar a la humanidad porque están arrepentidos. Ante esto ella estalla y con mucha ira prende fuego todo y destruye todo. Y lo bien que hizo. La película termina con madre entregando su corazón. Él le dice que nunca nada es suficiente no podría crear si lo fuera y debe hacerlo porque es un creador. Es lo que hace y es lo que es. Madre entrega literalmente su corazón y se transforma en el diamante del principio de la cinta. Todo su amor se vuelve vacío ostentoso y frío y para el creador esto es maravilloso y lo complace. Todo comienza de nuevo. La película nos dice que la historia es un círculo. Todo vuelve al inicio de la película y además nos muestra que esta historia ya había pasado antes. Pero la película termina porque esa ya no es nuestra historia. Es interesante también ver la película desde un punto de vista natural en vez de bíblico. Mostrándonos que la película es una entera alegoría de los cambios climáticos y como la humanidad es desinteresada por la tierra. Destruyéndola a su paso golpeándola ultrajándola haciendo todo para pasar encima de ella y agotando sus recursos. Hasta que ella diga no más. Y en una alegoría a como todo el temita del petróleo destruye la tierra ella con combustible explota todo. Pero personalmente me interesa ver la película como una alegoría de las relaciones violentas en las parejas. Toda la película nos cuenta la historia de esta pareja y su vínculo danino que lo lleva a la muerte. La historia de un hombre desinteresado al cual nunca le importó el amor de su pareja sino su propio bienestar y ego. La película pasa por todos los procesos de una familia convencional. Al principio ellos dos están solos y enamorados. Todo es un paraíso donde se ayudan mutuamente. Luego viene la familia y toda la violencia detrás de la misma que los aleja e incomoda. Luego es la exposición y la otra cara de llevar adelante una relación y embarazo. Madre no puede con todo en realidad aunque él diga que la ama la deja sola. Sola en un mundo que está contra ella y que incluso asesina a su propio hijo. Madre está en una relación que es amor de un solo lado y del otro apariencias ante el mundo exterior con un hombre que muestra una cara amigable pero que realmente es malvado puertas adentro. Que se aprovecha de ella y le quita lo que más quiere. La gente que sigue a él sigue también su concepto moral. Así como la madre y la casa son uno él y la gente son uno. Y es esta gente la que la maltrata le pega pide que la maten y le dice p*** y todo lo demás para luego pedir su perdón decir que están arrepentidos y que no sabía lo que hacían. En el final de la cinta es ella la que se cansa y acaba con todo esto. Le dice que él nunca sintió amor hacia ella solo amaba la forma en que ella lo amaba demostrando que él era un narcisista de mierda que solo le importaba ser admirado y amado como demuestra la cinta. Y que tampoco le importaba que cuando ella estaba totalmente destruida él le sigue pidiendo más. Para seguir adelante le saca a su corazón lo último que le quedaba y lo transforma en una nueva relación riendo olvidando lo que significaba para él y volviendo a comenzar el ciclo. Modernos cuenta la historia de una pareja corrompida con constante violencia y falta de amor. Por último es curiosas las referencias a mi película de terror favorita El bebé Rosemary de Roman Polanski. Película que les recomiendo mucho como les dije es mi película de terror favorita y si ya la vieron tengo un análisis en el canal que se los dejo a cabo al final del video que es uno de mis videos favoritos. Y como dijimos antes no hay nada sutil en esto ya que el mismo Aronofsky lo pone en el mismo póster de la película que hace una referencia a Rosemary's Baby. Para los que no hayan visto el bebé de Rosemary nos cuenta la historia de una mujer embarazada encerrada en una casa donde su marido y un grupo de vecinos la mantienen cautiva aprovechándose de ella para apoderarse de su bebé. Lo digo sencillo para no spoilearlos. La cinta de Aronofsky no solo recrea planos parecidos sino que también recrea su simbolismo. A primera pareciera ser que Rosemary's Baby nos habla de sectas satánicas y cultos pero también nos habla de lo mismo que Mother las relaciones y el poder que ejerce el hombre ante la mujer minimizándola y abusándola constantemente. Ambos maridos en las dos películas son seres que aparentan amor pero no hacen más que aprovecharse de ellas. Mucha gente cuando salió en su momento en internet jodían con que Mother era una remake del bebé Rosemary incluso hacían hay un video que es como un trailer parodia que está muy bueno y todas esas cosas. Para mí el simbolismo y homenaje está y esto no desmerece ni una ni a la otra. Igual yo sé que le diste click a este video para que te explique algo que te dejó perturbado durante toda la película que no entendiste qué carajo significaba y la verdad que a mí tampoco no entendía qué carajo significaba el líquido amarillo que toma en la cinta. La verdad que honestamente no tengo ni la más puta idea de qué significa esto. No sé ¿Drogas calmantes? Porque ella lo toma cuando está nerviosa y cuando está en su momento de total felicidad lo tira al inodoro. Podría ser una simbología de el miedo de los traumas de cada uno pero no sé me parece muy vacío y no sé la verdad nada de fobias y todo eso. Los invito a comentar yo creo que madre tiene un tremendo miedo a la invasión a su propiedad y a su vida privada. No sé si exista esta fobia o no pero a mí la sola idea de que extraños se invadan mi casa y me la hagan mierda me da un cagazo bárbaro. Debido a que no se me ocurría una respuesta me puse a investigar y hay una teoría que dice que el polvo amarillo es una alegoría a La mujer del fondo amarillo que es un cuento clásico de Charlotte Perkins Gilgman de 1892 que nos hablan escuchen esto de la depresión postparto y de una mujer enloquecida por su marido opresivo y una cultura que no la toma en serio. Igual a madre. Según esto toca temas de matrimonio, dinámica de género, maternidad y salud mental. Al igual que madre. Y al igual que madre la protagonista de The Yellow Wallpaper tiene una profunda conexión con su casa. Tomá. Y siente que su casa está viva. Tomá. Tomá. Si esto es así el polvo amarillo es un guiño a esta novela para que comprendamos un poco más el simbolismo de la película. Y claro la teoría de la pareja tóxica que personalmente me gusta mucho más que la teoría religiosa pero yo porque no soy un hombre religioso. Ese fue el análisis de Mother que vengo prometiendo hacer desde que literalmente me hice este canal. Pero bueno nunca había hecho. Espero que comenten qué les pareció y si les gustó le pongan me gusta y se suscriban. Hay muchos más análisis en el canal que los invito a ver hay una lista de reproducción hay de todo posta hay muchos análisis. Los invito a verlos y que le pongan me gustas todo ayuda. Los quiero mucho y el próximo diluvio nos volvemos a ver. Cuídense.